Hoy vamos a reaccionar a un jugador que ya os he traído muchas veces pero es que el día de hoy más motivo que nunca Se llama Peterbot, mucha gente lo acusaba de cheats porque en su casa ha ganado 3 FNFS y revientan todas las cascabs, es una locura Pero en los eventos presenciales que había ido no había cumplido estas expectativas hasta el día de ayer que ganó el mundial con su dúo pollo de una forma sobrada Os voy a enseñar el clip del torneo, era la partida número 11 y esto que vais a ver ahora es un solo contra otros dúos y solitarios también Porque el torneo era un dúo, la gracia de esto es que era la quinta vez en 11 partidas que se quedaba solo contra dúos y hacía lo que vais a ver ahora Su dúo está muerto, se llama pollo, lleva una kill, él lleva 6 kills, final de partida le quedan 5, mirad que forma derrotar por el late Vemos a Buga aquí detrás de él, o sea una partida, Thomas HD, uno de los mejores europeos de la historia, aquí va segundo en el torneo Vais a ver que auténtica locura, Quizzy y Thomas están vivos, 2 contra 1 y Peterbot hace esta semejante locura Buga se va a morir ahora, Peterbot, él sube a por Quizzy, hace doble edit, baja, revienta a Thomas HD Se farmea al dúo de Quizzy que iban segundos como digo en el torneo y se queda 1 contra Buga y contra Quizzy Lo que van a tener ahora es que Buga y Quizzy se están pegando, Buga está a punto de morir, lo mata, se queda 1 contra 1 y Peterbot hace esta auténtica locura a 30 de vida Atentos, 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 le abre el pick perfecto y mirad que auténtica barbaridad Locura, enfermo mental, enfermo mental, niño enfermo Esto ayer lo hizo en 12 partidas 5 veces que se quedó solo y acabó haciendo una jugada de desestido Y como el reaccionando, no lo podemos dejar aquí, os voy a enseñar como juega este hombre en modo reloj No he buscado un torneo porque los torneos ya sabéis que son siempre partidas muy de late, como muchísima gente Y lo que yo quiero ver es este tío literalmente jugando como si fuese creativo Vais a flipar, vale, o sea es, yo creo, me lo podéis decir en los comentarios, el jugador con mejor prime de la historia de Fortnite Hemos tenido gente como Buga que gana el mundial en su día y es icónico Hemos tenido gente como Tyson que fue el mejor jugador hasta hace un par de temporadas o una temporada y media En el cual mayores earnings en torneos, FNCS, o sea Tyson ha sido lo mejor Pero al final chicos, como en todos los deportes y en todos los ámbitos competitivos Siempre llega alguien que supera algo Y Peterbot para mí es el mayor prime de la historia de Fortnite Ha ganado no sé cuántas FNCS, ha hecho récords en cascaps de kills Récords de puntos en cascaps, o sea es una auténtica locura como juega Y evidentemente vais a flipar jugando aquí en reloj Porque no tiene ningún tipo de sentido A nivel de mecánicas ya sabéis que yo tampoco puedo ponerme aquí super exquisito chicos Porque, pues bueno, lo que vais a ver es muy loco Y simplemente quiero verlo con vosotros Por si no habéis visto nunca a este tío jugar más de chill No en torneos, sino más de chill Para que veáis la auténtica locura La auténtica locura que es Eh, sé que mucha gente lo sabe Pero Peterbot lleva, eh, lleva chetos Si voy a decir, no, lleva chetos no Eh, Peter... ¡Oh, la acaban de matar! Pero bueno, ¿cómo que la acaban de matar a Peterbot? ¡Oh my god! Le han matado un tío con un nombre super raro, chicos Eh, chéter el otro Bueno, lo que decía, a Peterbot le acusan mucho de llevar cheats, ¿vale? Llevar hacks Es verdad que el tío tiene clips raros, bastante raros Pero son clips intencionados, ¿vale? Y mucha gente, chicos, en internet es muy fácil metir a la peña Y evidentemente son clips intencionados en los que él mueve el ratón raro Eh, hace cosas raras para que se hable de él, ¿vale? Este tío no lleva chetos Evidentemente ayer se demostró Pero no solo eso, sino que hubo un clip muy viral suyo Que me preguntasteis mucho si lo subía a TikTok en su día Y pilló bastantes views Y me preguntaban, ¿visteis que lleva chetos? Y yo reaccioné al clip Y en ese clip yo dije, este tío no lleva chetos Este tío lo hace para forzar las jugadas y tal Y ayer se demostró que evidentemente no lleva chetos Porque para el que no lo sepa El mundial de ayer de Fortnite fue en evento presencial, ¿vale? Es decir, te desjuaban todos en la misma sala Y evidentemente con normativa de gente vigilando de Epic Games Trabajadores, los ordenadores totalmente hechos por Epic Games Es decir, es imposible ¿Vale? Así que, bueno, vamos a ver la partida esta, como digo Que ahora va un poco lenta, pero luego vi que se empieza a animar bastante el tema Y vais a flipar como literalmente juega este tío Puntos fuertes de este jugador, que yo tampoco sabéis que soy un super experto en competitivo Pero veo bastante En primer lugar, los edits no tienen ningún tipo de sentido Eso es algo bastante relativamente normal en cuanto a nivel pro player La puntería no tiene ningún tipo de sentido Y al final yo creo que lo que más destaca este tío es la inteligencia que tiene Es decir, al final, a nivel de mecánicas es muy bueno A nivel de aim es muy bueno Pero es que el tío es muy inteligente Pero muy inteligente es muy inteligente Y sobre todo la mentalidad que tiene He visto clips suyos hablando de Si el Fortnite es fácil Si no, ayer, sin ir más lejos en el mundial Le preguntaban por los rivales a los que se enfrenta Y él decía Nah, son muy malos todos Esto es muy fácil Eso en la final del mundial de Fortnite en dúos O sea, ya es un tipo de mentalidad que Cuando un tío malo tiene esa mentalidad Al final el chaval es malo Y sí, yo puedo decir Buah, yo soy buenísimo al Fortnite Pero la realidad es que me meto al Fortnite y pillo Pero cuando un tío es bueno como este pavo Y tiene la mentalidad esta de killer Se junta todo, chicos Se junta la mentalidad Se junta el ego Se junta todo Que lo tiene todo de cara Para literalmente estar en el pick de su carrera ¿Veis ahí los edits que tiene? Que bueno, no me sorprende nadie a día de hoy para un pro Obviamente No es algo que a mí me sorprende De hecho, tuvo jugadas de este estilo de triple edit y tal En el torneo de ayer Y ahí sí que es una auténtica locura Porque también, por otro lado, chicos A estos pros es lo de siempre Siempre se dice el tema de la conexión Del pin y todo esto A ver, gente Mira cómo juega Evidentemente este tío en su casa va a cero de pin Es obvio Pero en un torneo como ayer Todo el mundo va al mismo pin Y el tío reventó Vale, entonces siempre El pin es importante Pero el pin es importante Contra gente de tu mismo nivel ¿Vale? Si tú eres un paquito Jugando a Fortnite Por tener cero de pin Vas a seguir siendo un paquito Serás un paquito un poquito más bueno Pero seguirás siendo un paquito Y un tío que es decente A cien de pin te va a matar ¿Vale? Aunque tú vayas a cero ¿Vale? Entonces es muy importante también Saber diferenciar Saber un pro player Lo que más me doy cuenta de esta peña Es que mata muy rápido a los rivales Gente, no se enrollan en los PvP Juegan muy clean Todo muy rápido O sea, son muy eficaces ¿Vale? Son muy eficaces Va a pushear este tío aquí Veis que va usando los saltos de forma perfecta Pi, 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 pi Le va a meter reprisas a la primera evidentemente Le mete escales a la primera Le mete 160 antes de que vuele Y se lo farmea Va a pushear al otro dúo Por aquí veis la movilidad que tiene Que es prácticamente perfecta O sea, pierde cero, 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 cero tiempo En seguir a la peña Time is perfecto Sabe las balas que le quedan en todo momento Y elimina a este jugador Metiéndose en su cubo ¿Que saque la 20 de vida? Sí, pero da igual Lo tenía todo totalmente controlado Y es imposible prácticamente Huir de un jugador de este estilo Por cierto, ahora que veo el pico de la FNFS Gracias a todos por el apoyo Con el código VIZENS En el pico de la FNFS Muchísimas gracias a todos Los que lo comprasteis con el code Y que sepáis que los ganadores de sorteo Ya están dados Y algunos me han contestado Otros no Si otros no me los dan Seguramente elija un par de ganadores Que me quedan por los comentarios ¿Vale? Pero bueno Que sepáis que está todo ya Dado Y no hay ningún tipo de problema En fin Seguimos Tilder Towers 13 kills lleva solamente He visto esta partida Y mata bastante, bastante, bastante ¿Vale? Para que lo sepáis Así que Importante ese detallito Está rusheando evidentemente La pistola esta descomunal Que es letal A larga distancia Si pegas un buen bimbazo No le falla 12 Pa, pa, pa Este no se entera ni del clima Piscontroleado por Peterbot Y está totalmente muerto Viene el otro tío por aquí Le pisco Madre, madre del amor hermoso, bro Madre del amor hermoso Le mete la esquina Para hacer el discometazo Tiki, 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 tiki Y le vacila un poquito Pa, pa, pa Y muerto Este chaval, chicos Aparte del talento Que tiene para los videojuegos ¿Cuánto puede jugar Peterbot A lo largo del día a Fortnite, tío? O sea, horas reales Que Peterbot juegue a Fortnite ¿Cuántas horas pueden ser? Hablando ya en serio Estamos hablando de que igual son 12 horas al día de juego O sea, yo he visto a este chaval En persona En plan en el evento, ¿no? Que salió ayer y tal Y está blanco como la leche O sea, tiene una pinta De que ese chaval No sale de la habitación En 12 horas Y no lo digo como algo negativo De hecho, él está ganando Mucho dinero por ello O sea, no lo digo como Que no sea su trabajo Para él ya es su trabajo Lo digo simplemente porque Me parece incompatible Tener un estilo de vida normal A nivel normal Y ser así de bueno O sea, creo que para llegar A este nivel Por mucho tanto que tengas Tienes que jugar Tantas horas seguidas Todos los días Que es como imposible Mantener un estilo de vida normal ¿Sabes? De quedar por las tardes Con la gente De... Yo qué sé, tío Es como... Siento que es gente Que está 12 horas jugando Al día constantemente Y que el ratón Es una extensión De su mano, chicos Su mano, tú la ves Y le sale un ratón Por aquí de ordenador Y juega con eso O sea, no tiene ningún tipo De sentido, gente O sea, esta peña Es una locura Claro, lo bueno De este tío Llamado Peterbot Es que evidentemente Gana mucho dinero con ello El problema son los chavales Que alguno igual me está viendo Y está diciendo ¿Qué dice este tío? Los chavales que jugáis 12 horas al día Y lamentablemente Pues no conseguís competir Y todo eso Y ahí está realmente el problema Porque al final Si no lo conseguís Habrís perdido un montón de tiempo Y es una mierda Entonces, pues bueno No... Es un tema complicado, chicos Es un tema complicado Porque solamente el mundo Solo vemos la gente de éxito Como puede ser Peterbot Pero ¿Cuántos intentos De Peterbot hay en el mundo? Pues imaginaros, ¿no? Miles Literalmente miles De intentos de Peterbot Es muy loco Entonces, pues bueno Es un tema muy complicado, chicos Pero como estáis viendo Pues este tío Va literalmente volando Me encanta cuando reacciono Estas cosas Como simplemente Hablar con vosotros Un poco más de todo Aparte de Madre mía Madre mía Qué farmeada, tío Qué farmeada tan rápida, chicos Qué farmeada tan sumamente rápida Tira impulses Se mete 175 Es que, chavales ¿Sabéis lo que pasa? Que es que es perfecto La forma de jugar O sea, es como un control De la partida Un... Sé las balas que me quedan Me dejan a 50 de vida Mirad cómo va a salir De la situación Intenta pegar un headshot Con esto Se cura Le van a pusear seguramente Al tío Se la pela que le pusean De hecho va a pusear Le tira un botiquín el compas Se la pela Tocotón 60 Está a 50 de vida A ver cómo sale de esta Que tengo muchísima curiosidad Le sprayean Edita Madre del amor hermoso Qué farmeada Madre del amor Uh, lo matan Acaban de matar a Peterbot, chicos Ya le digo A 50 de vida Que se escape de un dúo En el modo de reloj De reloj Cuidado, eh Viene el otro Con la R La que anda de craquear Peace, controlea a este chaval Le quita todo el loot Le pilla el escudo Y... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Rifle de caza Uh, el dúo muy buena Matando aquí a otro Se va a curar Oye, lo de la... Lo de la fama, chicos Eh, de verdad O sea, lo de la fama ¿Esta cómo se llama, tío? No me acuerdo cómo se llama El fusil este que lleva ahora El morado, tío La verdad No me acuerdo ahora Es la fama, ¿no, chicos? De toda la vida Bueno, no sé cómo se llama No me gusta mucho, gente Es un AR muy UG Que nunca ha estado... O sea, no está mal Pero siempre ha habido Armas mejores como para esto, gente Así que, pues bueno Es una auténtica locura En fin Se va a echar botiquín Evidentemente Le sacan de más gente 22 kills, chicos Se va a Peterbot Es una auténtica barbaridad Pico de la FNCS en mano Sube para arriba Sube evidentemente para arriba Se escapa Y le va a meter el gesto de snipe No, sí, no, sí, no Le abre, sí, no, le abre Le intenta hacer un Freddy No le funciona Le queda solamente un 40 de material Aquí evidentemente va a pillar el refill Cuidado Madre mía, lo otro Que no es nada malo tampoco Uh, qué buen Freddy de 27 Y qué inteligente es Qué inteligente es, chicos Es que esa jugada es muy inteligente Esa jugada es una toma de decisión Muy inteligente Porque Peterbot no tenía material El otro no era nada malo Pero es que se lo ha jugado súper bien Le ha salido bien O sea, ya no sé si es que Lo juega súper bien Que tiene que ser eso A la vez que también Tiene como ese toque de suerte de jugar También que todo le sale O sea, muy raro, tío Muy raro porque es Es una auténtica Es una auténtica locura, chavales Ya digo, os he buscado Un, un, un Vídeo en Reload Para que veáis un poco también A nivel mecánicas y tal Como más, más un poco Flow creativo Que realmente en un torneo Porque al final en un torneo Pues estás rotando en el late Y el tío Es muy bueno Pero evidentemente Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Cuánta gente hace esto en Fortnite? Mucha ¿Cuánta gente es tan buena como él? Muy poca Por no decir nadie ¿Entiendéis? Fortnite es mucho más que mecánicas, chicos A ver si la gente se lo mete ya en la cabeza ¿Son importantes? Sí Se acaba de morir ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto, no? Modo Reload Contra dos frikis competitivos Se flipa Eh, usa más material O más tonterías del que debe Se muere Un tío que ayer ganó Y literalmente queda top 5 En el modo Reload, gente Bueno, hasta aquí Peterbot, chicos Es una auténtica locura Este tío podéis buscar sus estadísticas Ha roto récords de todo tipo No tiene sentido Así que nada Espero que os haya gustado Gracias por todo Like favoritos Y código Vicens en la tienda ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!